Es momento de recordar las tradiciones, una tradición, una historia que nos inspira, que nos motiva, que nos hace sentir profundamente orgullosos de Nuevo Laredo, de la manera como fue constituida esta gran ciudad y qué mejor manera que hacerlo, remembrando a través de esta cabalgada, a través del caballo, sombrero y poder tener también este momento de convivencia con las familias que se dan cita, que esta mañana están aquí, que bueno, que tradicionalmente año con año se celebra esta cabalgada, como también el resto de las actividades como lo hemos venido haciendo durante toda esta semana y que viva Nuevo Laredo. Gracias.